¿Qué es el resultado que ya iba siendo ahora? ¿Qué tal las valoraciones del partido? Pues muy bien, ¿no? Se ven el resultado. Hemos trabajado mucho durante esta semana para salir de la rutina que llevamos un poco negativa y esto nos da un subidón muy grande para afrontar todos los partidos que vienen ahora. ¿Crees que ha sido el mejor partido de la temporada del Móstoles? Bueno, el resultado a lo mejor parece que sí. Siempre hay cosas que mejorar. Hemos jugado bien, hemos jugado con confianza. Era un equipo muy agresivo y en su casa lo sabíamos, que se caracteriza sobre todo por la agresividad que pone. Entonces creo que no sé si ha sido el mejor partido, pero nos ayuda a seguir creciendo, claro. Gran actuación de la portera que os ha salvado en numerosas ocasiones. Bueno, a ella nos lleva salvando muchos partidos. Y qué decir de Miri, es que ella sola lo dice todo parando. Tres partidos seguidos con derrota y hoy ha cambiado por completo el equipo. Sí, bueno, lo que te he dicho. Teníamos que cambiar la cabeza sobre todo. Saber que a partir de ahora tenemos que ganar. Se presentan partidos muy difíciles, pero bueno, nosotras no damos ninguno por perdido. Al contrario, vamos a poner todo y esperar que salgan buenos resultados a partir de ahora. Que según el resultado de hoy creo que podemos sacarlo. Bueno, la verdad es que tenemos una idea del partido. Hemos intentado, como ha dicho Jessy, plasmarlo al principio. No nos salía y al final eso, pues el que no te salgan las cosas que has estado trabajando, pues al final te hace estar con indecisiones. Y bueno, ahí ya se ha visto un poco cuando nos hemos roto un poquillo. Pero bueno, nada, seguir trabajando. Es que no podemos hacer otra cosa que seguir trabajando y volver a ser un equipo fuerte. El Móstoles tiene cuatro puntos y vosotros tenéis siete, pero no sé qué ha pasado. ¿Os ha sorprendido este Móstoles o algo? No, sabíamos que iba a ser un equipo muy difícil. Los rivales que hemos tenido han sido diferentes. Sabíamos que nos podían hacer muchos años si no estábamos concentradas. Y yo creo que es lo que ha pasado en la primera parte. No hemos estado y ellas han tenido todas y no perdonan. Nos esperábamos este Móstoles, la verdad. Tu compañera ha comentado que a mí mejorabas una parte. ¿Habéis merecido quizá algún gol? Hombre, yo creo que sí, pero al final sí no... El resultado yo creo que es merecido, pero sí que es verdad que hemos buscado el gol y no ha entrado. Bueno, Miriam ha estado para mí muy bien. Y nosotras de cara a puerta pues tenemos que ajustar mucho. Y al final hemos acabado dando los palos y bueno, no ha entrado. Pues la verdad es que ha sido buena con un 7-0. Y bueno, las sensaciones... Hemos tenido mucha confianza en nosotras mismas, mucha seguridad, muchos contratantes y nos han salido bien. Mucha suerte. Esa confianza se ha visto en el resultado y el primer gol ha llegado súper pronto. Sí, la verdad es que sí. La verdad, hemos tenido paciencia a la hora de elaborar el juego y hemos tenido suerte. De todo lo que nos han entrado y demás. Y la verdad que muy contenta por el resultado. ¿Qué ha cambiado en el equipo respecto al equipo de la semana pasada que perdió en casa 4-0? Pues la verdad, en sí, entre las compañeras y demás, pues anímicamente estamos mejor, con más confianza. Mucha seguridad en nosotras mismas. Y la verdad que estamos muy contentas y que siga así. Una gran actuación de la portera. Sí, la verdad que sí. Tiene confianza, mucha confianza en sí misma. Y bueno, nos ha salido bien el partido que esperábamos y a seguir así. En la primera parte no hemos sabido plasmar lo que hemos hecho en toda la semana. Y nos hemos llevado una mala sensación que una vez salidas del vestuario en la segunda parte parece que hemos mejorado algo. Nos ha faltado el gol, hemos tenido muchas ocasiones. Pero hay veces que te llevas duras derrotas sin merecerlo. Porque creo que en la segunda parte ellas tampoco han hecho mucho más para meternos los goles que nos han metido. Sí, es cierto que el partido está en la primera parte. Se ha visto en esta parte un equipo quizá algo roto, ¿no? Bueno, roto tampoco. Lo único que quizá es un poco alocado por el resultado. Porque ya el resultado se nos iba y un 5-0 con un 5-0 en la primera parte no es difícil de remontar. Pero sí que vas un poco más a remolque y si no te salen las cosas y no entran los balones, al final pues se ve lo que se ha visto. Y nos hemos llevado siete goles, pero bueno, no pasa nada. Hay que seguir. Me imagino que un poco de raya por esos dos palos, ¿no? Hombre, por esos dos palos y todas las ocasiones que hemos tenido. Un poquillo sí, pero bueno. La cuestión es que hay que seguir y no queda otra. Quizá se ha visto un resultado más abultado en la primera parte. No sé, ¿qué opinas? Abultado, hombre, un 5-0 te lo llevas porque le estás haciendo las cosas mal. No creo que se ha abultado tampoco. Quizá si hubiésemos empezado a jugar como en la segunda, el resultado hubiese sido otro. ¿Qué cosas han salido mal? Pues desde la presión hasta que no estábamos concentradas. Yo creo que sobre todo la concentración, más que nada. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias.